Muy buenas a todos, a la Blaseta ya estamos en Octopass Traveler episodio número 24 Vamos a continuar donde lo habíamos dejado que ya teníamos a todos nuestros compañeros básicamente Y ahora nos íbamos a marchar pueblito por pueblito haciendo misiones secundarias Entonces, aquí por ejemplo, a ti no te robamos pero porque no tenías nada muy importante A ti te podemos preguntar Un joven que entrena sin parar con la esperanza de llegar a ser un espadachín algún día Intenta evitar preguntar por su padre Ah, vale, intenta evitar preguntar por su padre que moriría hace mucho ya que sabe que esas preguntas entristecen a su madre Ah, él, vale Pese a todo no deja de buscar una figura paterna para cubrir ese vacío y cree que esa figura podría ser Alberic Un objeto punto Que está aquí arriba Un caramelito A ti que te podías robar No, interesante Vale, pues vamos a ver Antes que nada Vamos a ver que te podemos robar a ti Vale, cosas interesantes Vamos a preguntarte primero Un joven que vino a Doquini en busca de la mujer a la que adora Sincero y comprometido Como pocos nunca olvidó a su querida Lori A la que ha conocido desde la infancia Y a la que todavía ama a día de hoy Vale Hay querido donde estás o algo así He venido al pueblo en busca de mi Lori Pero me dicen que ya se ha ido Interesante Un joven entregado y comprometido con la defensa de Doquini Aspira a poder liderar algún día a sus compañeros Y entregar su vida a la seguridad y bienestar del hogar Provisiones más abundantes Las Ríos y las Medidas en la ciudad Tienen mercancía no Que te podemos robar a ti Un sable No me interesa ¿Tú quién eres? Me dedico a estudiar la historia Estoy buscando pistas sobre el legendario rey Beowulf el Grande Seguro que habéis oído hablar de él No en vano se trata del mismísimo fundador del reino de Cuernoburgo Algunos compañeros De cuyo nombre será mejor no acordarse Se burlan de mi trabajo Que el rey Beowulf es solo un mito Dicen Pero yo creo Nah Yo sé que se equivocan Y por eso estoy aquí Claro He venido a descubrir el gran monumento del rey Así podré demostrar que antaño camino por estas tierras Quizá podríais ayudarme Si os encontráis algún pedestal antiguo Granito grabado O cualquier construcción de piedra Os ruego que me lo comuniquéis Dice La hija de un arqueólogo Cuando la academia rechazó la investigación de su padre Ella decidió continuar sus estudios Para demostrar que eran correctos Afrontar a cualquier peligro Para lograr sus objetivos Interesante Vamos a robarle Uh Esto Bueno Puede estar bien Vale Vamos a preguntarle Aunque ha cuidado de todo tipo de animales Este hombre aprecia sobre todas las vacas Hubo un tiempo en el que intentó dedicarse a domar monstruos Pero prefieren hablar de ellos Se dice que es por las dudosas circunstancias Por las que fracasó en esa empresa Excrementos de vaca Bosta perfecta para fabricar fertilizante Bla, bla, bla Hay que ver que te podemos robar a ti Ciruela, ciruela Vamos a preguntarte Un anciano que cuenta historias cantando Ninguno de las personas Es que aparece un malvado Incluso los monstruos se hacen amigos de todo el mundo Sueña con un mundo sin conflictos Dice El dragón de las tierras altas Vale A preguntarle a este Al igual que muchos otros Este hombre vive de la tierra Labra la tierra y cosecha los productos Llegado el momento Y no puede reprimir una sonrisa Cada vez que piensa que sus cosechas Aprende a leer Zeta por favor Que sus cosechas nutren y sustentan al pueblo de Adokini A la gente a su alrededor Es muy consciente de la felicidad que lo embarga Un amigo regresó de un largo viaje por mar Trajo consigo una bolsa de semillas muy curiosas Sería una pena no plantarlas Así que me estoy planteando hacer sitio Para un nuevo campo Pero hace falta estiércol Para preparar un terreno forestal ¿Podrías conseguirmelo? Toma Vaya, que garantía Eso es estiércol de vaca Y que dulce aroma desprende ¿Dulce? ¿Dulce? Si lo mezclo con cáscaras de trigo Será un fertilizante ideal para todo tipo de cultivos Por desgracia no es tan aromático una vez en el suelo Pero hace que el terreno sea más suave y friable Necesitas un suelo así para que chupe bien la lluvia Y las raíces arraiguen bien profundas Verás, si coges unas tierras del bosque Al suelo es duro como la arcilla Y no arraiga nada que plantes Gracias por las heces, camarada De nada, amigo Muy bien, pues obtenemos tres ciruelas Vigorizantes medianas Y 1500 de estas cosas Así que continuemos Tenemos a la otra por aquí A este Ya hablamos con él Si bajamos la guardia Los forajidos nos cogerán desprevenidos Un joven que se venía a la guardia junto a su amigo de la infancia Es mucho más racional que dicho amigo Con una conducta tranquila y unos juicios sólidos Que han llamado la atención del anciano ¿Quién cree que este vigilante podría ser un sucesor más que digno? Para supuesto Y ahora tenemos un descuentito en la pasada Vamos a robar Cascos de hierro y escuro robusto Nada importante por aquí ¿Tú qué tienes? Nada Vale, pues nos vamos a ir Nos vamos a ir a otro lugar Por ejemplo, podemos venir a Aguascalmas Aunque me voy a volver a Suarkey Porque así vamos a ir Por todos estos lugares que ya habíamos visitado Vamos a ir haciendo las misiones secundarias Este va a ser un capítulo de misiones secundarias Como ya sabemos Y claro, como tenemos varias cositas aquí Pues ya ven Entonces vamos a preguntarle a este Por ejemplo, dice Este hombre de la costa Propietario de la posada de Suarkey Llegó a la aldea Tras apasionarse con la idea de vivir en el bosque En los últimos tiempos Ha tenido que hacerse cargo de su holgazán Hermano pequeño Y se encuentra al límite de su paciencia Ahora podemos provocar como Un profesional Vamos a robar Cascos Nada interesante Se ve a cultivar el espíritu a diario Para ser la mejor versión de uno mismo Fue educado desde su nacimiento Para ser cazador Al igual que muchos niños de Suarkey Apenas recuerda a su madre Que murió cuando él era bastante joven Y ha luchado por estar a la altura De las expectativas de su severo padre Este desea que su hijo llegue a ser anciano Pero el muchacho preferiría cualquier otra cosa ¿Ajá que te podemos robar? Esto es otra misión Me gustan mucho los animales Sí, se te doy cuenta Hay que saber para cuidarlos Incluso si son salvajes Pero ahora no tengo ni tiempo Ni dinero Un joven que estudia el bosque Y otros lugares salvajes Que considera que habrían de protegerse Ante la intrusión de la civilización A pesar de su amor por la naturaleza Los animales parecen odiarlo Y le toca salir por pata Varias veces al día ¿Cómo entrenar a tu tigre? Vale Vamos a robar por aquí Nada Vale Eh, baja Yo también me esfuerzo por ser Quien mejor casa en el pueblo Igual que Igual que Los padres de este joven Perecieron en las fauces De fieras salvajes Cuando él era un niño De no haber sido Por la oportuna intervención De un cazador Y su lobo gigante Él también habría muerto Ha decidido seguir los pasos Del hombre que le salvó la vida Y practica Incansable Con este fin En todos los días No he dejado de entrenar Ni un solo día En diez lunas Debo seguir entrenando A preguntar En realidad La hija de esta cazadora No es de su misma sangre Sino una huérfana Que encontró en el bosque Sin embargo Ha aceptado a la niña Como suya Y está entregada A ella por completo Como madre Y como cazadora Tiene 22 años Tío Vale H de batalla Sencia ova Vamos a pillar Esta hua curativa Pues sí Aquí viven Domadores de monstruos Desde hace mucho Se ganan la vida Como cazadores Los jóvenes ya no recuerdan Las viejas historias Por eso yo me dedico A recordarlas por ellas Llegará un día En el que las volvamos A necesitar O eso creo Un errador de historias El bosque Es experto en la historia De los domadores de bestias Para escucharlas Solo hay que pedírselo El cuento de los domadores Robemos H de batalla H de batalla H de batalla Pendiente crítico Nada importante Vamos a continuar Nada por aquí Tú que tienes Me dedico a estudiar La historia de las grandes casas Si la historia fuese un mapa Las grandes casas serían Sus carreteras Si la sigue Llegará es la verdad del mundo Un historiador Que investiga Meticulosamente La aristocracia Desde sus humildes inicios Hasta sus hazañas E indiscreciones A través de generaciones El porqué De su investigación Resulta misterio Para todo el mundo El incluido Linaje de la familia Byron Robemos No, gracias Vale, a ver ¿Qué más? Tú No puedes estar aquí Lo que tú me digas Vamos a preguntarle Sin posibilidades O sin ganas De mantener un trabajo honrado Este hombre agotó La buena voluntad De su familia Que terminó por rechazarlo Sin nadie más A quien recurrir Vino en su Arki Para buscar a su hermano Ahora pasa el tiempo Tramando planes A cual más ridículos Que requieren demasiado dinero Vale Eh, vamos a provocar Creo que ya No, creo que ya Lo tumbábamos hace tiempo ¿No? Bla, bla, bla Vamos a preguntarle Contra lo que se supone El anciano de su Arki Tiene poco talento Para la casa Sin embargo Conoce bien las costumbres De Foresta Negra Y su pueblo Siente gran respeto Por su sabiduría Aunque reconocen su debilidad Por usar 100 palabras Cuando solo harían falta 10 Vale Vamos a ver Si podemos robarle algo O va curativo Arco arcano Una citunita de la vida No podemos preguntarle Así que vamos a intentar Escrutar 36% Interesante Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Nada Pues, pues, pues Vamos a ir uno por uno De estos A ver Hablemos Me llamo Aslan He oído hablar De un domador de monstruos Que vive en este pueblo Diga ¿Me ha oído usted también Algo así? Sí Ya entiendo ¿Va a hablarme Del domador de monstruos? Vaya, muchas gracias En raras ocasiones Nacen entre la gente De Foresta Negra Personas con la habilidad De comunicarse con las bestias Estos domadores de monstruos Aprenden de los antiguos maestros Cómo doblegar la voluntad De las bestias ¿Comunicarse con las bestias? No, no se parece a lo de mi padre La tribu vecina Procedente de Foresta Verde También tenían domadores De monstruos entre ellos ¿Eh? ¿La gente de Foresta Verde? Por desgracia El uso de magia prohibida Los llevó a quedar A merced de los monstruos Que antes controlaban Y se volvieron contra la gente A la que habían jurado proteger Cielo, es justo esto Disculpe la pérdida De compostura Lo cierto es que Busco a mi padre perdido De repente Empezó a actuar Con una furia salvaje Como si estuviera poseído Yo mismo vi lo que ocurrió Una serpiente gigante Se enroscó alrededor De su sombra Y al instante Mi padre había desaparecido Antes de perder la razón Mi padre me contó Que descendía De domadores de monstruos Creo que resucitó Su magia prohibida Según la leyenda La gente de Foresta Negra Derrotó a la tribu De Foresta Verde Y la desterró Aquella magia Con la que jugaron Debía de ser muy peligrosa Que los dioses le bendigan He conseguido avanzar En la búsqueda de mi padre Si mi padre ha caído Bajo el influjo de alguna bestia No tengo más remedio Que acabar con su captor Debo continuar mi viaje Para salvar a mi padre Quizás volvamos a encontrarnos Por ahora Ha llegado el momento De despedirse Maravilloso A ver ¿Qué me cuentas tú? Llevo demasiado tiempo Como aprendiz Haciendo obra De afrontar los ritos del cazador Un hombre no se hace cazador Hasta que consigue cazar A un gran jabalí Y la verdad Todavía no me veo Haciendo algo así Eh, no A ver Vamos a preguntarle primero Al igual que muchos jóvenes De su arqui Este joven está destinado A ser cazador Como lo fueron su padre Y el padre de su padre Aunque su cuerpo Todavía es débil Afrontar la práctica diaria Con una dedicación Que tal vez Lo iba a conseguir Sus aspiraciones Voy a dejarla robar Se itune de la vida Flor de olivo Voy a pillar esto Maravilloso Ahora sí Vamos a darle Lo que quiere Maravilloso Vaya, vaya Sé lo que es Es el colmillo De un gran jabalí Claro No tengo que ir A cazar la bestia Me basta con enseñarles Un colmillo a los ancianos Será como si lo hubiese Casado yo De hecho Es prácticamente lo mismo Disculpa Pero ¿Podrías darme Ese colmillo? Es justo Tiene sentido Que quieras algo a cambio Supongo que en eso Se basa el comercio Muy bien Mermelada refrescante Los ancianos se dieron cuenta De que era comprado Pero se quedaron Realmente impresionados Dijeron que sería Un gran mercader Así que ahora soy Aprendiz de mercader Espero que se me dé Mejor que la casa Interesante Vale, tú Estoy deseando Ir a visitar a mi marido Está trabajando en Rocaudaz Pero para llegar Hay que atravesar Un bosque peligroso Y no me atrevo a ir sola Así pudiera encontrar Alguien que me acompañase Vale, antes que nada Vamos a preguntarle Algunos les parecería extraño Y insano pensar Solo en otra persona Y nada en uno mismo Pero si diría Que eso es lo que hace Esta mujer Dedica cada momento De su vida Sin excepción A ocuparse de su esposo Como si ella no tuviera Otra identidad Que le haya existir Para él Que mal rollito me da Me voy a quedar esto Buena señora Y vamos a ver Lo que queremos hacer Queremos ir a la posadita Vale A la posada No, a la taberna Perdón Queremos venir para acá Y queremos Cambiar nuestro grupo Y vamos a poner Por ejemplo A Ophelia En lugar de Alfin Porque Ophelia Puede Uy Sairos está tocado No lo sabía Vamos a dormir antes Pues Nos quedamos por aquí Nos sale baratillo La verdad A 56 No es mucho Todas estas misiones secundarias Me gustan porque Obviamente te dan Historia No todas Pero Algunas Entonces Vamos a hacer así Y vamos a guiar Vamos a guiarla Si Es que la llama te guía Le robo que me deje acompañarla Mi buena hermana Vale Y ahora vamos a bajar Eh Me puedo teletransportar Supongo que si No Uy Sorry Si Porque lo llevo conmigo Sería imposible Interesante Que en las misiones Tuvieses que ir Por el camino Y tal Pero bueno Supongo que está bien Vale Esta era la del huevo Si no me equivoco ¿Dónde estaba Su Su Buen amado? Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Nada Arriba estaba El pavo Que quería Vale Pues vamos a Ver por debajo ¿Qué hay? Porque no parece haber Nada Vaya ¿Tú que me contabas? Vamos a escrutar Este miembro Este miembro de la banda De Marta Maestro No lo ve Y parte del latrocinio Trabaja con sus hermanos Para robar a los terratenientes Ricos y nobles avariciosos Que explotan a los pobres Y desposeídos Por medios socialmente Más aceptables Banda de ladrones Robar muchos Casi como trabajar Para ello tengo que encontrar Un sustituto Te sorprendería Lo difícil que encontrar Un granujo de confianza Interesante Y por aquí Creo que no hay nadie más No vale Esta es la tienda de tal Esta es la taberna Este no lo podemos provocar O podemos Ah mira Tiene dos Ah pero ya lo hicimos Es verdad Bueno pues nada Ganamos más experiencia Supongo Voy a cortar esto Ya está Ha caído súper fácil Realmente Ah bueno Conseguimos la uva curativa Supongo Podemos ir consiguiendo objetos Y tal Pero bueno Que aquí no había nada Por lo que comprendo A no ser que escrutemos Vale Dale Oh venga ya Un 72 Es bastante alto Este viejo y atrevido Mercenario Recorría el mundo Con sus siete compañeros Uno tras otro Los demás Fueron volviendo a casa Mientras que él decidió Seguir el camino en solitario Y a donde le llevara Vale Pues Si este no es así Era Rocaudaz ¿Verdad? Había que pasar el bosque Y tal Si Era Rocaudaz ¿No? A ver Podemos mirar En el diario Tierras nevadas Costa Tierras altas Solealia Acantilado Bosque Vale Daría lo que fuera Para reunirme Con mi amado esposo En Rocaudaz Pero no me atreva A adentrarme Vale ¿Y a dónde hay que ir ahora? Por cierto Por algún motivo Por algún motivo Dejé de mostrar El minimapa Y ahora no me acuerdo Cómo se pone Ahí está Pues por algún motivo Lo había quitado Vale Pues no sé dónde está su marido Voy a buscar un poquitito Aquí no Porque es una tienda A escrutarte Dale Hace mucho tiempo Un chico juró Escribir su nombre Como rey de los bandidos Pero los sueños Tienen la costumbre De cambiar Y desvanecerse Con el tiempo Y así ocurrió Que el hombre adulto Un vagamundo Que fue de ciudad en ciudad Sembrando el caos A su paso Acabó por sentar la cabeza Con la única valiente Que robó su corazón Vale Pues Solo se me ocurre Arriba Pero la mansión Rao No era No sé Porque está estepado Pero este está enamorado De esa Por aquí no hay nadie más Voy a hablar con él Por si acaso Esa mujer creo que podría ser Perfecta para mí Bla, bla, bla Bla, bla, bla Vale Vale Pues no sé, tío ¿Dónde debe estar? Pues como no sea Hablando con gente random Pero no creo, ¿no? Bueno, a ver Mi tigre ha muerto Pasamos muchos años juntos Era como un amigo para mí Oh, como he hecho de menos Hace haber vivo en su vuelo Quizás está por fuera Ahora que lo pienso Hombre Sería bastante raro Pero aún así A ver Te deberían marcar El personaje Indicado como naranja ¿No? Que no lo sé Por aquí no parece que sea nada Por aquí no podríamos pasar Ahora que me acuerdo Y por aquí era para abajo Corto esto Ya estamos por aquí de nuevo Sairu sube de nivel Por cierto Vale Dominación Bla, bla, bla Vale Por aquí creo que no Quizás tenemos que hacer el viaje Me sigue pareciendo Súper raro En verdad Lo mejor está por aquí No parece que haya nada Por aquí no Si no saldría En el minimapa Creo que voy a buscar La misión o algo A ver Vale A ver Parece Parece que no Que podemos Simplemente viajar rápido Vale No aquí Sino aquí A roca Y en teoría Aquí deberíamos encontrarlo A la izquierda Si no me equivoco De las escaleras De la mansión Rabo Y Fainwright ¿Tú? Esta escalera lleva la casa Rabo Muy vigilada No sé qué Vale Tú no eres ¿Tú? Tampoco Eres el amo de las bestias ¿Tú? Tampoco ¿Tú? Tampoco Eres una anciana ¿Qué me vas a contar? Eh ¿Tú? Bien Menos mal Mi amor Amada mía Estás a salvo ¿Por qué te has arriesgado Con este viaje En un par de semanas Y habría acabado el trabajo? Perdóname Tenía un regalo para ti Y no podía esperar a dártelo ¿Unos zapatos? Vaya Son ligeros como plumas Pero también resistentes Y férreos Le pedí al zapatero Que los hiciese Pensé que te ayudarían En el trabajo Se veía que te gustaría Estaba deseando dártelo Me alegras el corazón Amor mío Y nada me alegra más Que ver que estás sana Y salva Gracias por el regalo Era justo lo que necesitaba Pero no me des las gracias a mí De hacerlas a tu mujer Cabrón Muy bien Pues así terminamos A través del bosque Hola ¿Qué tienes? Mira por dónde ¿Tú qué tienes? Vamos a escrutarle Este esposo devoto Es en muchos sentidos El complemento perfecto De su esposa Ya que las incontables tareas Que realiza en su arqui Y sus alrededores Están destinadas Tan solo al beneficio de ella Su sentido al amor propio Parece ligado de forma indisoluble A su capacidad de sustentarla ¿Vamos a robar? Mira un arco arcano Lo podemos vender Si tal ¿Tú qué? Crutemos Un sastre algo ingenuo Que ha recorrido mucho mundo En busca de nuevos mercados Ha invertido toda su fortuna En esta empresa Y ha vuelto con artículos De Atlas Tan Puerto Grande Bastión del Vencedor Y otras ciudades importantes Pues vamos a hablar Debería quedarme una temporadita Más por aquí O debería irme en busca De pastos más verdes Es una decisión difícil Si hacemos así Abrimos el diario En teoría Vamos al bosque Vemos que no hay más misiones Y si vamos a acantilado Que en teoría es este Esta que ya la completamos 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 Que era que los vecinos Estaban a punto de almar De alzarse en armas Y bla 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 Y luego tenemos El código de los bandidos Calle a madera de dragones Hija de un dios oscuro ¿Cómo podría conseguir Que se fijase en mí? Me he cansado de la vida de bandido Es tarde ya Para empezar de nuevo ¿Qué puedo hacer? He perdido mi huevo Y si se ha estrellado Contra una piedra Como si haya roto Vale Vamos a seguir Curioseando un poquitito Todo lo que hay por aquí A ver Tú Sí, los de alta Alcurnia Tienen más dinero Que los demás Pero no son justos Y no maltratan a nadie Esto ya lo leímos En su momento Vamos a escrutar Dice Rescatado de una vida De pobreza por su señor Este hombre intenta aprovechar Al máximo la oportunidad Que ha encontrado Aunque no deja de haber El conflicto entre la nobleza Y los campesinos Reza para que un día La gente de Rocaudas Encontre la forma De vivir en armonía Vamos a robarle Dame eso La riqueza será pecado A robarte Dame eso Y escrutamos ¿Por qué no? Este hombre de alta Alcurnia Estudiante de política De historia Confía en usar Su educación Y la riqueza De su familia Para mejorar la vida De todos los habitantes De Rocaudas Planes de proyectos Interesante Ahora tenemos Unos planes de proyectos Exacto ¿Conoces la banda de Marta? Son ladrones Sí, pero también Hacen cosas buenas Incluso donan partes De sus ganancias Se cuenta que hay una mano En un orfanato Pero no consigo recortar El nombre Lo siento ¿Va a escrutar? Joder Venga A ver Este habitante veterano De Rocaudas Afirma saber Todo lo que merece La pena de los asuntos De la ciudad Aunque es cierto Que está bien informado Tiene por costumbre Olvidar los detalles Más importantes Lo que hace Que buena parte De sus consejos Sean poco fiables Vamos a ver Que podemos robar de aquí Bueno Vamos a robarle cositas Tú Bla, bla, bla Contigo ya hemos hablado Creo, así que Vamos a intentarlo Dice Emprendedor nato Este joven Tramó un plan Con un armero Para vender armas A los pillos Y rofianes de Rocaudas No le preocupan En absoluto Los asuntos de la ciudad Ni las posibles repercusiones En sus actos En tanto no afecten A sus beneficios Ahora tenemos Nuevas armas a la venta Hablamos contigo Vale Este es el del tigre Y no sé qué Vamos a escrutar Un mercader Que asegura ser Un explorador muy diestro Aunque presume De ser capaz De comunicarse Con los animales Estos no parecen Tenerle demasiado precio Curiosamente La bufanda que lleva Está hecha Con la piel De un compañero caído Dame eso Muchas gracias A ver tú Me limito a llevar Un trabajo honrado Con la esperanza De algún día Llamar la atención De los rabos Reibus Un mercader ambulante Con considerable experiencia Que trabaja Con distintos minerales Y piedras preciosas Y está dispuesta A atender las necesidades Tanto del marmolista Como del boticario Dade la abundancia De minerales En acantilado No es extraño Que este sea Uno de sus destinos Preferidos Vamos a escrutarte A ti también Bueno Había que intentarlo Vamos a intentarlo De nuevo Vamos allá Hace mucho tiempo Una chica juró Escribir su nombre Como reina de los bandidos Pero los sueños Tienen la costumbre De cambiar Y desvanecerse Con el tiempo Y así ocurre Que la mujer adulta Una vagabunda Que fue de su densidad Sembrando el caos A su paso Acabó por sentar La cabeza Con el único valiente Que se robó Su corazón Que es básicamente El otro que está aquí ¿Dónde está el objeto oculto? Bueno Ya lo veremos Vamos a provocar a este Vamos a provocar al anciano Porque a lo mejor El objeto oculto Está ahí dentro Vaya Así que Sin mucho problema Tocamos con Linde Y ya está Bye bye Ha muerto Súper rápido What? No tenía vida No tenía vida o algo Vale Exactamente Daga de halcón Ah Ah Es justo la que llevo De hecho Interesante Vale Entonces De resto Contigo Y a tal Contigo también Creo que con todos He escrutado Y hecho cosas Excepto contigo Que no te he robado Ni te he escrutado Mira Una aceitunita de la vida Y una nube Ya vamos a escrutarte Una chica que encontró Un gran huevo Dice que llegó hasta ella Flotando por el río A ti ya te he escrutado También interesante Ah Vale Pues entonces Desde aquí ¿Qué hacemos? Bajamos Y Vale Vamos a ver Creo que Al de arriba Podemos guiarlo Para que vaya Con la mujer Que le gusta Y tal A ver Sean ricos o pobres La gente del nivel medio No suele pelearse Aunque eso no significa Que se tengan mucho cariño Unos a otros Creo que ya hemos hablado Con todos estos Pero bueno Un hombre que debido A la traición Y a las circunstancias Cayó en desgracia Hasta acabar viviendo En los suburbios Durante un tiempo Acarició el sueño De vengarse De las familias nobles Que arruinaron la suya Pero ahora piensan Cómo mejorar El barrio de los oprimidos Interesante Bonito Dame eso A ti no te hemos escrutado Ni siquiera Te he provocado Y no te he escrutado Habitante de los suburbios Desde su nacimiento Esta mujer se tomó Ah es una mujer Wow Muy a pecho a las palabras Con que su padre La abandonó Hace más de 10 años Y se resignó A una existencia Sin esperanza En lo más bajo De la escala social Sin embargo Los que la rodean Se han empeñado En educarla Hasta donde han sido capaces Interesante Vale Por aquí no hay nada Sin duda Pero tenemos No sé si podremos Tomar bla bla Tiene que haber otro modo Te pido disculpas Te agradecería Que esto quedase Entre nosotros Vale Vamos a escrutar Venga Último intento Vale Ya de pequeño Este hombre era consciente De la gran desigualdad Entre ricos y pobres En Rocaudá Aunque incita a sus camaradas A tomar las armas Y conseguir una vida mejor En el fondo de su corazón Desearía que existiera Otra forma más pacífica De lograrlo Vale Y con esto Terminamos todo lo que hay Por aquí Así que Tú 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 Un ladrón ¿Qué ladrón podemos encontrar? Que quiera unirse A una banda No sé Pero tenemos que guiar A alguien hasta aquí Supongo ¿no? Por otra parte Esa es la del huevo Y el otro Vamos a intentar guiarlo Hacia ella Pero no sé si funcionará La verdad Pero bueno Siempre podemos intentarlo ¿Por qué no? Y con eso terminaremos El episodio de hoy Seguiremos haciendo Misiones secundarias y tal Que son bastante importantes No puedo guiarlo Y con ella no puedo hacer nada Puedo provocarle Pero no creo que pase nada Cuando le provoque De hecho No voy a guardar Fuerza 5 Vamos a intentarlo Supongo A no ser Que necesite seducir Suena raro Realmente ¿No? A ver No puedo escrutar Y no puedo guiar Por lo tanto Nos deja con la opción De preguntar Desafiar Si vamos a sacar Vamos a sacar a los 3 Que tenemos Vamos a A traer al resto Vamos a ver Ups Otra para acá Vale Vamos a cambiar Nuestro grupo De esta manera Primrose Por Filia Terion Por Alfin Mismo Sairus De desafiar Es más Normal Digamos Vamos a comprobar Que podemos hacer Por aquí No podemos desafiar Nivel 25 Superior Para desafiarlo Pero podemos Intentar Provocar No se como Saldra esto Pero vamos Vamos a empezar Incinerando Mira es débil Buen daño Amigo Bueno hasta luego Hasta luego Amigo Me ha reventado Bueno Pues nada Sufre nuestra reputación Por suerte Habíamos guardado ¿Verdad? 15-21 15-23 Pues si Lo voy a dejar por aquí No O sea Voy a cargar la partida Directamente Porque paso de estar Ahora pagando 1500 Para esta tontería Así que Nada Con esto terminamos Por el episodio de hoy Espero que les haya gustado Muchas gracias a todo el mundo Por ver Y hasta el siguiente capítulo Chao